Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y estamos aplicando formato a las celdas de Microsoft Excel 2013. Dijimos anteriormente que las opciones de formato están en el cintillo de inicio, aquí se le puede dar rápidamente formato a la letra, la alineación, el formato de números. Así que vamos a seleccionar por ejemplo los salarios de esta tabla y vamos a aplicarles un formato. Tengamos en cuenta que también hemos dicho que presionando CTRL 1 abre rápidamente el formato de celdas. Y en este caso vamos a aplicar un formato personalizado. Debemos de tener en cuenta que por estándar de Office, esto aplica a Excel y Microsoft Access, para los números contamos con el símbolo de numeral y el símbolo del cero al momento de aplicar un formato personalizado. Ahora, ¿qué quieren decir estos números? Bueno, el símbolo de numeral representa un número no obligatorio. Y el cero representa un número obligatorio. Se basa en posición. Esto quiere decir que si yo coloco en el formato personalizado, un, dos, tres, cuatro, cinco, ceros, y al momento de escribir sobre la celda un número uno, cuando él aplique el formato, rellenará con ceros las posiciones que no he llenado. Comprobémoslo. Vamos a colocar entonces aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ceros, exagerándolo un poco, y vamos a presionar Aceptar. Veamos entonces como los números que tenía en mi salario, pues como no llenan las diez posiciones que apliqué en mi formato personalizado, las posiciones de la izquierda son rellenadas con cero. Vamos a presionar control uno nuevamente. En este caso también pude haber puesto, por ejemplo, numeral, coma, numeral, numeral, coma, numeral, 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 punto, cero, cero. Esto quiere decir que él siempre va a colocar cero, cero para la posición de decimales, aunque no los haya. Y en este caso, si encuentra números, después de las tres posiciones, colocará una coma, y luego igual, después de tres posiciones, colocará una coma, si es que existe el número. Vamos a presionar Aceptar, y en este caso, nuevamente cambia el formato de mis números en las celdas de la columna de salario. Vamos a presionar control uno. Bueno, un elemento importante que no se conoce mucho es que también desde el formato podemos aplicar un color. Entonces aquí le vamos a decir, por ejemplo, verde, punto y coma, y atención a que en este caso vamos a colocar, por ejemplo, paréntesis, numeral, coma, numeral, 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 punto, cero, cero. Ahora lo haremos más cortito. Aquí lo vamos a colocar rojo, punto y coma, y entre comillas vamos a mandar la palabra vacío. Atención a que en este caso es separado por punto y coma cada formato que decidí dar. Pero, ¿a qué corresponde estos formatos que decidí dar? Bueno, la primera posición, antes del punto y coma, se refiere a los números positivos, después del primer punto y coma, los números negativos, y luego los números que están en cero. De hecho, en vez de vacío, creo que corresponde mejor cero. Vamos a ver si funciona, vamos a presionar aceptar, y efectivamente mis números cambian a color verde. Pero si pongo un número negativo, 8900, lo coloca rojo y entre paréntesis como lo indiqué. Y si coloco cero, escribe la palabra cero. Vamos a presionar control 1, y esto por el formato personalizado que he decidido darle. También tenemos en cuenta que, por ejemplo, para las fechas, vamos a presionar control 1 nuevamente, ahora, para las fechas también podríamos aplicar un formato personalizado. De hecho, en la lista ya contamos con algunos formatos personalizados que podemos tomar, pero si no queremos el formato personalizado, pues tenemos la categoría de fechas, donde ya tenemos diferentes formatos a aplicar en nuestra fecha. En este caso le vamos a decir una fecha larga, le vamos a presionar aceptar, y nuestra fecha de ingreso cambia al formato incluyendo el día al que correspondió esa fecha. Tengamos en cuenta, bien importante, que el valor absoluto que contiene la fecha se mantiene. En realidad el formato es la apariencia con la que se muestra el dato. Vamos finalmente a tomar la columna de zona, y vamos a hacer un último formato. En este caso, nuevamente será personalizado, pero yo quiero que aparezca la palabra zona. Entonces vamos a colocar el símbolo de numeral, que es el número no obligatorio, y luego entre comillas vamos a poner la palabra zona. Pensándolo mejor, creo que será mejor al principio. Y listo, presionamos aceptar, e inmediatamente se aplica a nuestras celdas el formato con la palabra zona. Importante tener en cuenta que en realidad ahí está guardado un número 5, simplemente para efectos de nuestros datos a la hora de visualizar, queremos que se muestre la palabra zona. Hemos aplicado entonces un formato personalizado a las celdas de Excel. Nuestro siguiente tema será hablar del formato condicional, así que continúa pendiente de estas cápsulas. Gracias.